El CETRO El CETRO yo como reina saliente me traigo a la reina saliente y que viva la fiesta gracias bueno, tengan muy buenas tardes señoras y señores muy buenas noches señores, señores en primer lugar quiero pedirle disculpas ya que el señor alcalde don Nelson Murillo no puede ser presente esta noche como ustedes por motivo de estar de duelo haber fallecido su mamá quiero encomendar esta noche saludarlos y desearles a ustedes unas felices fiestas patronales que las disfruten sanamente que se debiertan y que Dios y la Virgen de Concepción le mande bendiciones a cada uno de ustedes así que en nombre de la Municipalidad pues le deseamos a ustedes unas felices fiestas patronales y desearles que las disfruten y que luego pues el próximo año también podamos compartir con ustedes esta misma festividad así es que señores y señoras de acá de la Comunidad de los Porteos felices fiestas patronales y queridos desde allí nos tomamos de la soberana Raquel Azucena I que ha sido probable esta noche donde vamos a escuchar las palabras al público presente vamos a ver Raquel Azucena de visita al público presente esta noche Buenas noches público presencial mi nombre es Raquel Azucena y agradezco a todos y a mi magia y a mi herida por ser reina de las frutas patronales de la Comunidad y a estas patronales a los que nos dieron a la Virgen de Concepción y sigan felicitando que viva la Virgen de Concepción gracias ya escuchamos a estas luchas lindas que esta noche vino pues a participar de la ciudad capital de San Salvador y luego vamos a continuar en esta bella coronación vamos a escuchar también las palabras que hace acompañarles por ser honor a una buena señorita acérquense por acá señorita porque ustedes también tienen un derecho a la República y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para mi es un placer venir desde la ciudad de Houston, Texas soy el presidente de la directiva de allá que coordino todo lo que tenemos allá para ayudar aquí a nuestra comunidad esperamos que el próximo año este evento esta fiesta va a ser muy grande porque vamos a venir muchos de la directiva que recibimos en Houston, Texas a realizar esta fiesta muy grande para el próximo año en honor de la Virgen de Concepción y esta noche nos acompaña una grandiosa disco para que todos disfruten esta noche y gracias a ti a la directiva de aquí por haberme invitado por estar aquí hablando para todos ustedes muchísimas gracias felicidades a la reina esta noche y a todas las acompañantes y a la señorita saliente también y que disfruten esta fiesta buenas noches a todos gracias 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 ¡Vamos! 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 a lo que hicieron hacia estos cuatro naves aunque hay cinco veces que son afuera pasando adelante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.